Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una edición más de Noticias LPG. Este jueves 7 de octubre nos encontramos desde la sala de redacción de la prensa gráfica en una transmisión especial, ya que los cuerpos de 12 personas víctimas de la expolicía Hugo Osorio fueron entregados la mañana de este jueves en el Instituto de Medicina Legal a sus respectivas familias. Según la Fiscalía General de la República, estas 12 víctimas fueron encontradas en una de las 11 posas de la Casa de Osorio, ubicada en el Callejo de Cedes, esto en la colonia Las Flores, en el municipio de Calchoa, Paraní, Santa Ana. Los cuerpos de dos niños y una niña estaban entre los 12 entregados hoy. Además, las autoridades fiscales detallaron que cinco de esas personas eran miembros de una misma familia. Sin embargo, estas víctimas son solo parte de un grupo más numeroso. Las autoridades informaron durante una conferencia de prensa que podían ser unas 30 personas en total las que Osorio habría asesinado. Sin embargo, aseguraron que todavía se están haciendo análisis para su respectiva identificación, por lo que dar un dato específico sería irresponsable por el momento. Aseguraron que se continuará investigando. Veamos a continuación más detalles en la siguiente nota periodística que nos ha preparado el periodista Ricardo Nijalba. Los cuerpos de 12 de las víctimas encontradas en fosas al interior de la vivienda de la expolicía Hugo Osorio fueron entregados a sus familias la mañana de este jueves 8 de octubre. Podemos rondar alrededor de 30 cuerpos. Sin embargo, las autoridades de la Fiscalía General de la República detallaron que son un aproximado de 30 cadáveres los que podrían haberse encontrado en un total de 11 fosas comunes en la Casa del Asesino Serial, ubicada en el callejón Esteves de la Colonia Las Flores del municipio de Echalchuapa. En este momento el Instituto de Medicina Legal solamente ha trabajado con la técnica de antropología forense los cadáveres de la primera fosa, que son que este día se entregaron 12 cadáveres a específicamente 8 familias, 8 familias, ya que dentro de los casos hay un familiar que recibió los cuerpos de 5 familiares, dentro de ellos están los niños. Hemos encontrado 3 cadáveres o 3 osamentas de niños, 2 niños y 1 niña. Estos 5 meses después de que el desarrollo de la investigación se mantuviera en hermetismo por parte de las autoridades, la Coordinadora de Casos de Feminicidio de la Fiscalía, Graciela Sagastume, indicó que en la primera fase de la investigación hay un feminicidio doble y que por ese delito la pena podría ser de 100 años. Básicamente es una pena ejemplarizante para este tipo de delitos y es lo que busca, la visibilización del por qué si usted agrede a una mujer por su condición de mujer va a recibir una sanción ejemplificante. El fiscal general anunció la creación de la Dirección de Investigación de Feminicidios. Al frente de esa Fiscalía Junta se encontrará la licenciada Marina de Ortega, quien junto con, formará parte del staff del fiscal general y tendrá a su cargo una dirección operativa que será la encargada de dirigir cada una de las unidades que se encuentran en las 19 oficinas de la Fiscalía General de la República. Este es un informe de Ricardo Grijalva para LaPrensagrafica.com Las autoridades indicaron que el ex miembro de la PNC podría enfrentar una pena de hasta 100 años de prisión por los primeros dos feminicidios que dieron paso a la investigación de este lamentable hecho. Este informe se da luego de que el caso se mantuviera en total hermetismo durante cinco meses. Incluso el Ministerio Público anunció anteriormente sanciones para el criminólogo Israel Tikas, quien condujo la excavación en las fosas y reveló datos del número de cuerpos encontrados hasta entonces. Según Tikas, hasta el 17 de mayo se habían encontrado 13 cuerpos. Cinco de las personas entregadas hoy pertenecientes a la familia Pérez Linares fueron trasladados en una caravana hasta el municipio de San Sebastián Salimbrillo, departamento de Santa Ana. Ahí están siendo pelados por sus parientes y conocidos y finalmente podrán recibir santa sepultura. Pero para conocer más detalles de lo que ocurre en ese lugar del occidente del país, nos enlazamos de inmediato con la periodista Andrea Ramos. Ella es periodista del... ¿Qué tal Andrea? Bienvenida, te escuchamos. Adelante con tu informe. Hola, ¿qué tal amigos de la prensa gráfica? Les saludo Andrea Ramos, periodista de Punto Noticias. Comentarles que me encuentro en el departamento de Santa Ana, específicamente en la casa comunal de la colonia de San Luis, del municipio de San Sebastián Salitrío. Pues como tú muy bien ya lo mencionabas, este día la Fiscalía General de la República brindó detalles sobre el caso Chalchuapa y también dio a conocer que la medicina legal entregó este día doce cadáveres a ocho familias, de las cuales una familia recibió cinco cadáveres. En esta ocasión es la familia Pérez Linares, quienes fueron parte de las víctimas de Hugo Ernesto Osorio. Vigas, también medicina legal se desplegó una caravana hacia el occidente del país, como bien lo mencionabas, pero para esto podemos ver en este momento que ya que se están haciendo presentes varias familias, bueno, pasantes, familiares de esta masacre en San Sebastián. Acabo de mencionar que de estos cinco cadáveres de tres mujeres y dos niños, pues también la fiscal del caso expresó que los cuerpos estaban en estado de putrefacción sobre los puestos uno con otro, lo que tuvo más publicaciones para separar las muestras de ADN y el análisis pericial. Andrea, sabemos que a este momento, a estas alturas de la tarde, aún la prensa no ha tenido mayor acercamiento a los familiares porque ellos han mantenido bastante hermetismo a la prensa, no han dado declaraciones, sin embargo, sí los han dejado en la vela. Sin embargo, ¿podrías describirnos cómo observas tú a los familiares que poco a poco van llegando a esta vela y si están conformes o no, de acuerdo a tu perspectiva, de lo otorgado por las autoridades, partiendo del punto de que ha sido un caso que desde el inicio se ha manejado con total hermetismo? Así que comenzar, los familiares, pues lamentan esto, verdad, el que sucedió al inicio de mayo, comenzar también que todas las personas se hicieron ofendidas, de igual manera, guardando siempre las medidas de bioseguridad, cómo también hay personas acá adentro, cómo también se hacen de los que en unos momentos le darán un uso en el que se hacen, verdad, Claro, Andrea. ¿Cómo se desarrolla la velación de los cadáveres partiendo del punto que nos encontramos en un año bastante difícil, en un año también de pandemia? ¿Se están respetando los protocolos de bioseguridad? ¿Cómo han observado el accionar de las personas y también de parte de las autoridades? Porque también sabemos que existe un dispositivo de seguridad en la zona. Háblanos un poco de esos dos puntos. ¿Cómo se desarrolla la velación de los cadáveres partiendo del punto que nos encontramos en medio de una pandemia? Gracias. Gracias. Y en cuanto al dispositivo de seguridad que se encuentra en esa zona, ¿qué nos puede decir, Andrea? Pues, hasta el momento no se ha hecho presente ningún agente policial, ¿verdad? Si a eso se refería, en el cual las personas pueden entrar y salir, pero ya los periodistas, pues, ya no dieron un tiempo límite para poder estar aquí. Así como, por la manera que la fiscal también aclaró que en el caso, el caso tiene reserva y la información que vieron a conocer es general y sin detalles para no violentar la reserva. Por lo que estos cinco cadáveres fueron extraídos de las cosas clandestinas, ¿verdad? Que fueron encontradas en la casa de la policía. Claro, Andrea, sabemos que al interior de esta casa comunal de la colonia San Luis de San Sebastián Salitrillo se encuentran, pues, estos cadáveres. Y, sin embargo, han estado con una serie de preparativos porque mañana se va a desarrollar, pues, la ceremonia fúnebre. ¿Cómo avanzan esos preparativos? Porque tenemos entendido que se va a desarrollar a las dos de la tarde, Andrea. Así es, comentarles que eso se llevará a todo, como tú ya lo has pensado, a las dos de la tarde, en el comentario de acá, del monijito de San Sebastián Salitrillo. Sabemos que es un ambiente bastante difícil, Andrea, el que se vive desde este lugar. Es una situación bastante dolorosa para los familiares que se enfrentan a esta situación. ¿Podrías describirnos parte de ese ambiente a esta hora de la tarde? Pues, lamentable, la verdad, pues, son tres hijos y dos nietos, la cual perdió la familia Pérez Linares. Comentar también que bastante de los familiares está presente, el cual es un hecho lamentable. Entonces, conversábamos con una de los familiares de ellos, ¿verdad? Y nos expresaba también que, pues, piden justicia para estas personas que fueron víctimas de este ex policía. Bien, muchísimas gracias, Andrea, por esta información que ha recabado desde este lugar. Nosotros nos mantendremos muy pendientes de cuál es la información que va a seguir suscitándose desde ese lugar, desde San Sebastián Salitrillo. Y, por supuesto, que estaremos muy pendientes de esa información para poder trasladársela a todas las personas que se mantienen pendientes de noticias LPG. Muchísimas gracias por tu informe. Así es, esa es la información que pude recabar hasta estas horas de la noche. Y de esa manera es como regreso contigo a los estudios principales. Bien, Andrea, muchísimas gracias por tu informe. De nuestra parte, pues, ha sido todo por el momento, pero nos mantendremos pendientes de la información que pueda suscitarse más adelante en torno a este difícil caso que ha conmocionado a nivel nacional. Buenas tardes. Buenas tardes.